Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Sean bienvenidos a un nuevo Let's Play de Shattered, el cuento del rey olvidado. Nos quedamos justamente en esta fortaleza porque nuestra intención es enfrentar a uno de los... no sé exactamente qué son. Son guardianes que custodian una llave y esa llave abre algo más. Ahorita, bueno, había llegado a una nueva zona y a un jefe también, a la culpable de todo, decían, creo que a la líder de los genocistas. De hecho no he estado utilizando sellos, quizás debería utilizarlos para enfrentarla, pero tengo que practicar el parry. Eso es lo que ahorita me ha estado fallando. Pero aquí tengo el aerodeslizador, no lo voy a utilizar en un rato, vamos a quitarlo. Sigo teniendo problemas con los controles, pero es porque duro de repente mucho tiempo sin jugar y se me olvidan. Y traigo más la conciencia muscular de Nier Automata. La música está buena en este punto, nada más voy a bajar un poco el volumen para que no me distraiga tanto. Y pues necesitamos eso, simplemente. Algo que me aumente defensa más adelante, ¿tengo? Pues ahorita tuve un fragmento de algo, pero no lo veo. Sellos son de hecho. Y tengo muchas cosas en los atajos que no me sirven, no deben estar aquí. Sello de protección y sello estelar. Temporalmente la suerte. Capacidades defensivas. Pues debería instalarme este. Porque ataque ya lo tengo. De hecho, voy a activarlo aquí adentro para acabar con el hechicero. Sí, el capítulo de ayer fue un poquito atroz en cuanto a mi desempeño. Espero que el de hoy sea mejor. Sobre todo una vez que he vuelto a puentear los comandos de ataque. Ah, pensé que por aquí podía. Solamente necesito que uno de ellos me vea, que no me vea el otro. Vamos a intentar parrear de hecho. Eso fue terrible porque fue un ataque de área. Ok, lo estoy haciendo mal. Me curo. Pero es con esta. Están en área. Y no pude esquivarlo porque él tiende a... Pero están cubriendo, ¿verdad? Ok, lo hice terriblemente. Pero hay un tesoro allí. Es que sigue... Sigue haciendo target. Voy a reiniciar el escenario. Y bueno, ya. Lo haremos bien. Es que llegué muy de frente. Debes de llegar más lateral. O sea, no es tanto combate de frente. Esto es estilo Dark Souls. En el sentido de que si vas de frente te acaban. Vamos a atraer a este. Y ver si incluso el escenario juega a mi favor. No creo que pueda parrear o sí. Es muy lento. Si sus ataques fallan, si está muy cerca de ti. Porque su arma es muy amplia. Ok, mi ataque cargado es un desastre. Si no... Esta palanca ya la había activado, ¿no? Sí. Ahora sí vamos a... De hecho, sí. Vamos a explorar esta zona con calma. Un sniper. Ah, a corto rango son un desastre los pobres. Y por cierto, aquí tengo la ventaja del terreno. Salvo si targeteo. Y él se le ocurre ir hacia ellos. Utilicemos el terreno, ¿no? O sea, vamos a dar toda la vuelta en lugar. Ellos están persiguiéndome por aquí, pero no por arriba. Entonces, ese de allá es el molesto, el hechicero. Por allá posiblemente llegase a donde está él. Y como no estoy en su rango de vista... Pero por allá hay un granadero que es peligroso. No tanto. Ahí, bonita. Ahí hay otro. Vamos a probar mi otra arma. La pesada. ¿Cómo eran? ¿De qué eran esos enemigos? No, no eran los estoicos. Eran los partizanos. No, tampoco eran los partizanos. Pretorianos. Eran los pretorianos. ¿Qué es eso de allá? Muchos enemigos. ¿Por qué? Bueno, las escaleras siempre me favorecen a mí porque muchos de esos ataques me pasan por encima. Ok, curamos. Un cofre. Este es para mejorar armas. Por ahora no nos sirve mucho porque tenemos que mejorar el crisol y no tenemos elementos para hacerlo. Sin embargo, esto de aquí podría esconder un tesoro o un enemigo detrás de un pasillo. Lo que no entiendo es por qué la música cesó de repente. Realmente esta fortaleza es muy pequeña. ¿Qué pasó? Tengo que dominar ese parry. Por ahí hay un enemigo. No sé si ya me vio, de hecho, incluso. Si no, vamos a llamar su atención. ¡Ey tú, ven acá! ¿No me deja cambiar de target? Ahí está, eh. Este que está más cerca. Ven, ven a mí. No, un zancudo. A los mosquitos les encanta distraernos. Berilio. Por ahí está el enemigo. Por aquí, ¿qué hay? Una banca. Flores. Un árbol de luz. Varias entradas. Y esto que se ve interesante. ¿Es un ascensor? Parece un ascensor. No, pero no es. Parece que solo es decorativo. Qué raro. Bueno, no es tanto en este juego, pero... Casi siempre los edificios cumplen alguna función. O tal vez había un ítem que ya tomé. Posiblemente. Ahí está el hechicero. Vamos a acabar con él. Ah, sigue vivo. Y habíamos, en el capítulo anterior, ingresado a una zona que sí nos superaba por niveles. Invol, creo que se llamaba. Y... El jefe me estaba costando mucho trabajo. Pero es porque no he aprendido a parrear. Vamos a intentar parrear contra él. Aquí el problema es que usa lanza. Las lanzas son particularmente rápidas. Si es lanza, no. Es una espada. A ver. Intenta parrear. Ahí está. Una vez. De los ítems que nos dan, ni siquiera les pongo demasiada atención, ¿saben? Y no era necesario... Bueno. Suena a algo. Suena como un ítem. Ni siquiera necesario. Acabar con ellos. Ya podía correr directamente hacia el enemigo. Pero bueno, tenía que calentar un poco. A ver. A ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. A Netzo Cardinal. Y en el Netzo nos espera un jefe. Pues vamos a ver qué podemos hacer contra él. Ya he subido varios niveles. Espero encontrarme a su nivel. Voy a comenzar calentando. No, no tuve mucho... No tuve muchas esencias. Entonces, si las pierdo, no hay tanto problema. Realmente no es mucho. Pero... Son cuatro... Bueno, cuatro mil. Un poco más y me alcanza para... Me alcanzaría para... Subir de nivel. Y aquí para no dar la vuelta. En caso de que muera varias veces. Dai, dai. Dai, 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 dai. Espada corta. Me obliga a estar muy cerca de él. Pero es más rápida. No creo darle muchos golpes. Espada larga. No necesito estar tan cerca de él. Pero es lenta. No voy a usar ahorita el de protección. Vamos a ver qué puedo hacer con esto. ¿Cómo se llama este camarada? El vigía coronado. Bueno, como todos los enemigos. Tiene una resistencia absurda. Y como pasa a veces. Tengo un misil mejorado. Pero no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque... Baja bastante. No es tan conveniente porque... Ah. Sí, ese fue mi error totalmente. ¿Saben por qué? Porque sigo confundiéndome con que... El ítem de la derecha. Se activa con el... Con el botón. Y no solamente se selecciona. Entonces cambié... Cambié de ítem en lugar de seleccionarlo. Ese fue mi error. Bueno. Casi todas las veces que pierda va a ser por error. O sea, definitivamente lo puedo hacer mejor. Pero me estoy equivocando. Por eso dije, ¿por qué no me curé si usé esta dos? Ahí, por ejemplo, quise parrear y me equivoqué. Aunque hace bastante daño. Parrear no creo que sea la mejor alternativa. Tal vez sea mejor hacer una mezcla de ataques de área. Aquí, por ejemplo. Uno, dos. ¡Uh! Siete. Me gustaría tener ocho. No sé qué está haciendo. ¿Va a invocar pequeños enemigos? Espectros. ¿Qué tan de fuerte? Son fuertes, ¿eh? Bueno, ese fue fuerte. Este de al lado... No sé si mientras él está invocando... No, no le puedo hacer daño. Pues vamos a curarnos. Vamos a hacer un poquito... Vamos a abusar también de que... ¿Se ven? Se cambió el ítem. ¿Por qué me curé? No quería curarme. Quería recuperar ese... Éter. Este se teleporta. Vamos a intentar cambiar. Ahí tengo que parrear. Retrocedo para... Ese es más bien saltarlo. Si guardo distancia, me hace ataques de área. Yo lo vi. Tal vez con el sello de protección. Esta vez invoca tres. Bueno, vamos aprendiendo ya poco a poco. ¿Por qué recuperé mis almas, por cierto? O sea, yo tenía... Había perdido varias. No tengo suficiente para curarme. Pero ellos desaparecen, ¿no? Esto me da tiempo para... Para utilizar curación pasiva como esta. No es lidonia, pero vamos a ver si con esto puedo... Ay, qué idiota. Es que se mueve un poco cuando... Ahí vienen por mí. Pensé que se desaparecian los espectros, pero no. Espera, mientras están los espectros no puedo utilizar ondas de energía o sí. Sí, sí puede. Está abanicando. Vamos a ver si curándome. Ahorita no tengo para usar ataques a distancia. Ven si puedo vencerlo. Si haciéndolo un poco mejor, puedo derrotarlo. No hay duda. Ahorita sí. Bueno, me he equivocado varias veces. Pero no estuvo mal. Dentro de lo que cabe no estuvo mal. Nomás tengo que... Voy a usar sellos de protección y ya luego los harmearé. Así voy a usar recursos para combatir contra este. Va a ser en la siguiente secuencia. Va a ser... Aumento mi ataque. Y aumento mi defensa. Así de... Primero. Ataque. Defensa. Ah, no. Es con este debajo. Y voy a mantener este como ataque de allá por si acaso. Allá arriba está el tiempo que dura mi defensa. Eso me gusta. Ah, no lo había... Cuidado. Recuperamos estamina. No voy... No, no, no pude eso. Los ataques... Me cuesta mucho trabajo aprender a leerlos. Eso sí. Y eso que son lentos. Es que voy muy hacia adelante. Debería... Va a invocar a sus... A sus espectros. No son fuertes. Vamos a retroceder. Este estaba atrás de mí, ¿verdad? Por eso me estaba haciendo tanto daño. Cobrémonos. Esto tiene mucho rango. He perdido la defensa. Vamos a ver si puedo activarla. Qué idiota. Es que tengo que darle toda la vuelta a... ¿Ya la perdí? Sí, ¿verdad? Creo que la usé por error. Ah, no. La volví a utilizar en algún momento y no me di cuenta cuándo. Eso me dolió. Me mató. Estoy batallando para navegar entre las opciones. Cuando peleé contra los jefes yo creo que es mejor quitar todo. O sea, voy a quitar este... Voy a quitar todos los atajos. Por ejemplo, no estoy usando solamente éter y curación. Ya, vámonos con eso. Sería... Quitamos este. Y bueno. Todavía tengo, de hecho, un poco de protección del anterior round. Vámonos contra él. Ahí estoy todo vendido. No debo de aporrear los botones a lo loco. Vamos a dejar que me... ¡Ah! Ese me dolió. ¿Por qué? Ah, se estaba curando. Eso es verdad. Me estoy comiendo todo. Me estoy comiendo toneladas de daño. Oh, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás esquivando? Y ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué dio un garrotazo al aire? O sea, pues sé que puedo vencerlo. Nada más es cuestión como de... Y estos espectros me cuestan más trabajo de lo que yo quisiera. Vamos a curarnos. Vamos a acabar con ellos. No, nada más. Les hago muy poco daño. Está en mi área. ¿Por qué no le di? Di un tercer ataque. No debía hacerlo. Me siento muy lento. O sea, me siento que me muevo muy lento. Creo que sí necesito alguna habilidad que me aumente mi velocidad. O sea, por ejemplo, sí debe ir a esquivado. Cuando está invocando, ¿qué puedo hacer? Pues alejarme. Yo creo que sea lo más sensato. O sea, aquí, por ejemplo, he recuperado mis almas, mis esencias. Y ahora estoy perdido porque no tengo para atacarlo. O sea, no... Le he bajado más de la mitad. Eso sí, es verdad. ¿Qué hice allí? Me ha invocado a los espectros. Invoca de cuatro. O sea, sí debo de llevar el combate rápido. Ah, lo agarró por la espalda. Pero eso me dejó vendido con el que estaba atrás de mí. O sea, podría intentar atacarlo de área. Se sigue vivo. Yo sigo apuntando al guerrero. En cuanto se levante me va a destrozar. Bueno, no. Si lo hiciera con mucha habilidad podría vencerlo. Pero... Se me acabó la estamina. Sí, sí puedo vencerlo. Ya vimos que... Es cuestión de un poquito de habilidad únicamente. Me ha estado faltando... Es que si aprendiera a parrear. Si pudiera parrear los ataques. Continuemos. Sí, eso voy a hacer. Ok. Pues... Con ataques de área, ¿no? Con eso podría sobrellevarlo un buen rato. Pero esquiva. Hacer auto-target no me gusta tanto. No me sirve tanto realmente. Porque me dificulta el esquive. Aquí lo mejor sería retroceder. Para poder recuperar la estamina. Bueno, ese me lo comí por idiota. Pero por... Le haces una determinada cantidad de daño. Y invoca estas cosas. Estas cosas... Caen con tres golpes. Lo probante es aturdirlos. Recuperar la estamina. De hecho, puedo atacar de área S. Claro, si no me como los ataques, ¿verdad? Creo que hace eso no cada tiempo. Sino cada vez que le bajo determinada cantidad de energía. Ahorita, por ejemplo, he perdido... Ya perdí el superataque. ¿Qué pasó allí? Ok. Recupera estamina. Me comí un par de ataques. Vamos a ver si con esto lo mando a dormir. Sí. Ok. Aumento esto. Cambio de habilidad. Me curé por error, creo. Pero esquiva a los muchachos. Ataco a... A nadie. Porque se quedó... Que dejes de apuntarle a él. Aquí tienes estos enfrente. Ese daño me lo estoy comiendo por error. Técnicamente son cuatro fases. Me he quedado sin vida. Bueno, no sin vida. Sin esto de aquí. A ver si puedo cambiarlo. Si no. Ahorita posiblemente va a invocar otra vez a tus aliados. Sí. Ahí está. De hecho en la siguiente no invoca... Bien. En la siguiente no... No invoca espectro. Sino que... No invoca los espectros. Sino que hace ese superataque. O sea, sí tengo lo necesario para vencerlo. Puedo vencerlo con puros ítems. De adelante. O peleando muy bien. Esta vez he peleado mal. Lo confieso. Vamos a intentar pelear con pura habilidad. Es que sí tengo que empezar a practicar el parry. El parry es la clave del juego. ¡Ja! No le di. No, sí le di de hecho. Nada más que no le hice mucho daño. ¿Ven? Ese me lo comí completo. ¿Por qué no intenta hacerle parry? Digo. Es que hace eso de que... Hace la coreografía de que va a lanzar el ataque. Pero realmente no lo hace. ¿Por qué no...? Ah, sí, ya vi. Lanzar los espectros. ¿Por qué hice ese doble movimiento de acercarme y luego alejarme? Aléjate. Ataca. Voy a estar cerca de él. Cuidado. Se teleporta. Uno. Dos. Ah, sí me alcanzó a dar, pero sí le pasé de lado. Bueno. Vamos a aumentar esto. Y esto. Y esto de una vez. Se pone que son tres, ¿no? Pero no veo al tercero. Se quedó atorado. A ver. Tú, primero. Aquí me quedé sin estamina. Vamos a bailar un poco hasta que yo recupore estamina. No puedo creer que necesito más estamina para poder... No tengo escudos. Bueno, tengo un escudo. No sé usarlo, honestamente. Sí, tengo que aprender a farrear. Viene. Va a invocar a sus camaradas. Uno. Dos. Tres. Escapa. ¡Que escapes! Sí, el auto target no siempre es muy bueno conmigo. Vamos a dejarme un poco de espacio para atacar y recuperar vida. Ay, no tengo para... No me va a dar tiempo de... De mejorar mi arma, ¿o sí? Cuando le hago suficiente daño hace un superataque. Hay que esquivar primero. Aquí, por ejemplo, podría vencerlo. Debería vencerlo. Lo he vencido. ¡Ah! Los logré. Ay, a ver qué me dicen. Chef, el vigía coronado. Vigía asesinado. Faltan dos, por lo que recuerdo. Me dan información de ellos, creo. Dice... Descripción del protocolo final de seguridad de la red. Condiciones. Destrucción de los núcleos cardinales de la realidad física. Colapso global de los sistemas principales. Evento catastrófico. Creo que... Protocolo final de seguridad de la red código P-ZERO es un protocolo programado en la red de Avon para activarse en caso de varios eventos que amenacen el gran plan de los prometeos o la existencia de los mismos. Estos escenarios asumen que la red física, realidad principal, mundo material, se enfrenta a la completa destrucción, corrupción o ya se ha perdido. Es insalvable. La destrucción de la civilización Astir no es suficiente para activar el protocolo. Y esta música ominosa no señala algo bueno. Bien, yo ingresé por allí. ¿O no? No, no ingresé por allí. Sí, sí ingresé por allí. Voy hacia acá. Vamos a revisar los alrededores. Son cuatro vigías, ciertamente. Más, de hecho, veo seis. Y es el laberinto en la parte inferior. Es como si... Bueno, sí, seguramente están interconectados. Los otros están allí, en el aire. Y obtengo una nueva arma. Eso siempre es de agradecer. O una llave. Espata de Citra. A pesar de su tremendo poder de destrucción, más que simples armas, las espadas cardinales son llaves para acceder a las capas más profundas de la red. Cada una de ellas contiene una réplica parcial del núcleo de un señor cardinal y concede todos los privilegios asociados. Una conciencia y un sistema de replicación podrían elaborarse con la misma facilidad con la que se podría causar un borrado dramático y definitivo. Y lo que habían dicho. Está estrictamente prohibido que cualquier ciudadano astir use, posea o busque una espada cardinal. ¿Sí es un arma o no? Sí, sí es un arma. Es la espada de limbo, espada pretoriana. Hace bastante daño. De hecho, es la que más daño hace. Y es lenta. Pero voy a hacer esa... Sí, voy a acomodarla en lugar de esta. Por ahora. Es esta, ¿no? Bueno, ya después... Debería bastar con un buen golpe. Aunque con el tamaño de tus manos también valdría una bofetada. Extraer o destruir, ¿qué? Extraer o destruir, ¿qué? Ah, esa cosa de allí. Vamos a... No me había fijado que me daba opciones. Supongo que puedo elegir ninguna de las dos, ¿no? Extraer o destruir. Vamos a extraer a ver qué pasa. Núcleo de citra. Red debilitada. Debilité la red. Ah. ¿Y qué con eso? O sea, ¿qué pasa cuando lo... Cuando lo ha... O sea, espero que lo extraiga. Pero luego aparece... ¿Pero qué haces? Deja eso antes de que te cortes. Es serio, Irrante. ¿Qué parte de la palabra destruir es la que no has entendido? No sabes lo peligroso que es esa cosa. Podrías provocar una catástrofe y matarnos a los dos. Es más inestable que nunca. Vale, haz lo que quieras. Quizás abras un poco los ojos por el camino y lo tires por alguna zanja o por algún barranco. Pero créeme, cuando te digo que te abandone antes de que tu estupidez nos haga volar por los aires. No lo sé. O sea, me dice que lo destruya. Pero... Algo me dice que alguien me lo puede comprar o hacer algo con él. ¿Qué puedo hacer con él? Nada. O sea, solamente lo puedo leer. Bueno, vamos a arriesgarnos. Vamos a regresar a... A Limbo. Subir de nivel. Y ver para qué sirve ese núcleo. Solamente ellos, los de Limbo, son más o menos honestos conmigo. Esta cosa que tengo atrás de mí, no. No confío en él. Ya no confío en él. O sea, me está guiando, pero no confío mucho en él.